La iglesia está presente en prácticamente todos los rincones del planeta, pero para llegar hoy a esta realidad, la iglesia y los cristianos con ella han tenido que recorrer un largo camino. Los comienzos de esta institución se sitúan en una pequeña región de oriente, en un tiempo en el que mundo conocido estaba dominado por el gran imperio romano. En el video de hoy, la iglesia acompaña al cristiano. Acompáñenme. ¿Qué tal jóvenes? Sean bienvenidos a una nueva experiencia en este salón de clases. Antes de iniciar, dale like, suscríbete y activa la campanita para que el Señor YouTube te mande las notificaciones cuando suba un nuevo video. Ahora sí, empecemos. La comunidad cristiana se organizó y creció bajo la dirección de los apóstoles. Ellos fueron quienes empezaron a organizar las primeras comunidades y extender el mensaje de Jesús. La primera comunidad cristiana, dirigida por el apóstol Pedro, nace en Jerusalén y en el corazón del mismo judaísmo. Y desde allí se extiende a las ciudades cercanas. El apóstol Pablo tiene el papel muy destacado en la expansión del cristianismo. Formó comunidades y extendió el evangelio por el imperio romano. Después de los primeros siglos de la expansión del cristianismo, los monjes y misioneros tomaron el relevo de los primeros cristianos. Ese largo proceso ha dado lugar a una de las iglesias que hoy conocemos. Una historia tan larga de vida como la que tiene la iglesia necesariamente tiene que estar salpicada de aciertos y de errores. Hoy la iglesia sigue anunciando el mensaje de Jesús y se hace presente en muchas situaciones difíciles de la vida de millones de personas. Como dice el Papa Francisco en su carta Evangelii Gaudium, la iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias humanas, detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. Tras la muerte de Jesús, los apóstoles permanecieron encerrados por miedo a los judíos. La muerte de su maestro y el miedo a ellos les sucedería lo mismo y los llevó a permanecer ocultos. Sin embargo, todo cambió el día de Pentecostés. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo que les infundió valor para anunciar el mensaje de Jesús a todo el mundo conocido. Pedro se puso a la cabeza de la comunidad de Jerusalén. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta los orígenes del cristianismo, ofrece una descripción de cómo era la vida de la primera comunidad de cristianos en Jerusalén. En los inicios, los cristianos de Jerusalén seguían practicando las tradiciones judías, como acudir al templo o respetar el descanso del sábado. Por eso, los vecinos consideraban a estos como otro grupo más que pertenecía al judaísmo. Sin embargo, aunque se sentían herederos de la tradición judía, los cristianos se consideraban una nueva comunidad. El libro de los Hechos, cuando habla de los cristianos, utiliza la palabra griega, eclesia, que significa asamblea, palabra que también se utiliza para describir la reunión del pueblo de Israel en el desierto. Esto indica que los cristianos se consideraban el nuevo pueblo de Dios. La nueva comunidad se caracterizaba por escuchar las enseñanzas de los apóstoles, o lo que se llamaba catequesis, la fracción del pan o la eucaristía, que se celebraba en las casas de los cristianos y que se acompañaba de una comida, la caridad, que ponía en común todo lo que tenían para repartirlo entre los necesitados. La unidad tenía una sola alma y un solo corazón. Y también la oración. Jesús le confió a Pedro la misión de cuidar y confirmar en la fe a los demás discípulos. Pedro es quien anunció la muerte y resurrección de Jesús por medio de un discurso y signos que iba realizando y bautizos a los judíos paganos. Pedro inició así un proceso de evangelización que culminó con la llegada a Roma, donde predicó a los cristianos de esta ciudad. En Roma, hacia los años 64 y 67, Nerón inició una persecución contra los cristianos y en ella Pedro fue crucificado. En esa misma persecución, Pablo murió decapitado. Y los cristianos consideraban a Pedro y a Pablo las columnas de su iglesia. Por eso el protagonismo de estos dos al comienzo del cristianismo. Pedro, como guía y representante de los apóstoles, cuando bautizó al centurión romano Cornelio y a toda su familia, abrió el anuncio del evangelio a los paganos, los no judíos, también llamados gentiles, pero fue Pablo el apóstol que impulsó la idea de que el evangelio debe ser proclamado para todas las personas. Pablo se encargó de anunciar a Jesús más allá de las fronteras del judaísmo y predicó en territorios situados en el Mediterráneo, Asia Oriental, Grecia, Roma. Por esto, Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. Pablo, de una persona de carácter profundamente religioso y apasionado, antes de ser seguidor de Jesús, Pablo era judío del grupo de los fariseos. Su defensa apasionada del judaísmo lo llevó a ser un perseguidor implacable de los cristianos. Jesús incluso aprobó y presenció la ejecución de Esteban, el primer mártir. Pero un día, según cuenta el propio Pablo, en el que se dirigía a Damasco para detener a algunos cristianos, encontró a Jesús en el camino. Y desde ese momento, la vida de Pablo cambió radicalmente. Jesús le encomendó la misión de ser su apóstol. Tras ser bautizado, Pablo fue misionero entre los paganos y viajó y fundó nuevas comunidades en las ciudades que visitaba. Una vez más, Pablo mostró una gran pasión y convicción en sus nuevas creencias. Y en la misión que le encomendó Jesús, el que fuera perseguidor de Cristo, dio su vida por él en Roma. Las persecuciones de cristianos comenzaron al poco tiempo de la muerte de Jesús en Jerusalén. Los primeros en iniciarlas fueron los judíos que no querían que los apóstoles hablaran en público sobre la persona de Jesús resucitado. Esta persecución llevó a muchos cristianos a marcharse de Jerusalén e ir a otras regiones del imperio. Entre las muchas comunidades cristianas que se formaron por las ciudades que rodean el Mediterráneo, destacan la comunidad de Antioquía. Allí fue donde se empezó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. El imperio romano no tardó en seguir los pasos de las autoridades judías y volverse hostil con los cristianos. ¿Qué provocó este cambio de actitud? La no asistencia de los cristianos a los espectáculos de los circos, su no participación en los sacrificios a los dioses romanos y el no dar culto al emperador. También el no tener templos y reunirse de manera clandestina en sus casas. ¿Y de qué les acusaba el imperio? Les acusaba de muchas cosas, pero dos de ellas muy graves. Primero, de ateísmo y segundo, de practicar costumbres contrarias a la moral como el canibalismo, ya que comían el cuerpo de Jesús. El primer emperador que persiguió a los cristianos fue Nerón. Los acusó de haber provocado el incendio de Roma, pero no todos los emperadores persiguieron a los cristianos. Y eso propició largos periodos de calma. En los inicios del siglo IV, se produjo un cambio trascendental en la relación del poder político de Roma con los cristianos. El emperador Constantino, en el año 313, estableció la tolerancia religiosa con el Edicto de Milán. Gracias a esta orden imperial, el cristiano dejaba de ser un religioso más y se convertiría en una de las religiones del imperio. Esta era la manera como Constantino ayudaba a Dios, pues frente a Magencio, obtuvo la victoria gracias a él. Constantino ofreció al cristianismo muchos territorios y edificios. El culto abierto, incluso, mandó construir la basílica sobre la tumba de San Pedro. En el año 380, con el Edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio da un paso más. Convirtió al cristianismo en una religión oficial del imperio. Esto supuso que los ciudadanos del imperio debían hacerse cristianos y abandonar las demás religiones que, además, fueron prohibidas. Así, el cristianismo pasó a ser una religión perseguida a ser una religión oficial y única del imperio romano. Desde ese momento comenzó una cristianización de toda la vida social, dando lugar a una civilización y una cultura marcadamente cristiana que perdurará hasta los días de hoy. La situación no solo trajo grandes ventajas, también nuevos problemas, contaminación por parte del poder político de la iglesia y algunos de sus miembros, desviaciones del mensaje cristianos, la falta de libertad para hablar y actuar, rupturas y separaciones entre hermanos, etc. En medio de este panorama, la iglesia siguió con su impulso evangelizador y se expandió por el resto de Europa y el Nuevo Mundo. A esta nueva expansión contribuyeron los monjes y los monasterios y el mundo se convirtió al cristianismo. Quiero concluir este video con una frase de uno de mis autores literarios favoritos, José Saramago, quien dijo, Sin muerte no hay resurrección y sin resurrección no hay iglesia. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Les recuerdo que semanalmente estaré subiendo contenido. Déjenme saber sus comentarios sobre qué le pareció. Respondan a la pregunta sobre el tema. Y hasta un nuevo video. Bye.